Con ese look azul del cuadro espartano de Rocco. Ya les cuento cómo está el once de cada institución. Señoras y señores, tomen asiento y disfruten en sus hogares. Porque eso... ¡Pam, pam, pam! Arrín. Caicedo con el tres. Cortés con el cuatro. Álvarez con el dos. Medio campo con el cuadro de Blanco. Luego de esta se las cuento directo al arco. Cuidado, antes estaba Escobar. No pasa absolutamente nada. Angulo que se suma al ataque. Sigue Angulo. Atención, Angulo entre dos. Rangel que la pelea. Ganó Rangel. Se viene Rangel. Atención, directo al arco. Salva el portero. Perfecto, Tenorio. Primer disparo al arco por parte de Espartano. Con mucho peligro. Creo que es la más clara del partido. Se viene Espartano. Se viene el campeón. Atención, Triángulo. Perfecto. Buena la jugada. Se viene Rick Angulo. Se viene el capi. El centro que va. Cuidado. El portero. José Tenorio. Señor Torres. Cada vez... Buena llegada. Atento. Escobar. Va cañcido. Angelito. Angelito. Papán, papán. Angelito. Escobar. Cuidado, Escobar. Cuidado. Escobar se hace de la número cinco. Señor Torres. Muy buena la intención por parte de Angelito. Siempre la pelota del 10, ¿no? El que prepara los tiros libres. Espartana. Se viene el cuadro blanco. Atención. Se viene el cuadro blanco. Y este es Angelito. La pelota que se le escapa. Nazarero, solo Nazarero. Escobar que salva. Hay rechazo. Ahí está la primera. Gol. 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 De blanco. Hay un rechazo por parte de Escobar. Aparece ya Mejía. Espere un segundito Mejía. Pelota al arca. Y este es buena. Corra, corra, corra. Naula. Solo Naula. Solo Naula. 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 Pégale el Naula. Aguante el balón. Naula. Atento. ¿Qué dice con quién? ¿Por qué no juegas conmigo, hermano? ¿Por qué no juegas conmigo, hermano? Y se está complicando, blanco. Se está complicando el golero del club blanco. Permítame. Villamar. Ahí está Ponce. ¡Sinto. ¡Ranquel, golazo! ¡Gooooooon! ¡Del campeón! ¡Del campeón! ¡Llega Ranquel, Ranquel, Ranquel! ¡On fire, on fire, on fire! Y Don Nazareno cambiaron las posiciones y ahora... La pelota que es elegida ya aparece. Azo, perfecto. Con Ranquel se viene el campeón. Se viene el jugador espartano. Está la segunda. No lo puedo creer. No lo puedo creer, Martínez. Lo que te acaba de perder, Martínez. Álvarez. Atención. Se equivocaba ahora en esta oportunidad. El cuadro espartano. Se viene blancos. Incursiona Zambrano. Atención. Y este es buena. Puede llegar la segunda. Puede llegar la segunda. Puede llegar la segunda. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gol! De Nazareno Blanco. Dividía la pelota. Cuidado. Uy, qué error. Puede estar aquí. Hay penales. Hay penal. Hay penal. Hay penal clarísimo. Hay penal clarísimo. Hay penal, 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 penal por espartanos. Qué error grosero por parte de la defensa de Blanco. 20 a Tenorio. ¡Papam, papam, pere! Uy, la que se comió. No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! Manos a la cabeza por parte del cuadro espartano. ¿Dicen que hay justicia divina? Sí, señores. Hay un clasificado. Felicitaciones a Blancos. Ha dejado afuera al campeón espartano. Y esto lo convierte en el favorito para poder llevar...